Música Diga conmigo la adoración que trae la gloria o su presencia Gloria al nombre del Señor ¿Saben hermanos que no debemos cambiar la alabanza o la adoración por el entretenimiento? Aleluya ¿Saben que últimamente hemos cambiado la unción por el talento? Una cosa es unción y otra cosa es talento Hay muchos talentosos sin unción Gloria al nombre del Señor ¿Saben que hemos cambiado la verdadera alabanza al Rey por la necesidad personal? Ay, ay, ay Todas nuestras canciones, ahora ya no tanto, pero han ido dirigidas a la necesidad de la gente Entonces cuando usted canta canciones que tengan que ver con su necesidad Dile al que tienes a tu lado Cuando cantas canciones que tienen que ver con tu necesidad Esa canción que canta se convierte en una idolatría a usted mismo Wow Dile al que tienes a tu lado, no tengas idolatría contigo mismo No te puedes idolatrar Pobrecito yo Gloria al nombre del Señor Toda canción tiene que estar dirigida a ensalzarlo a Él Dígalo Tenemos que cantar a ensalzarlo a Él A glorificarlo a Él A entronarlo a Él A darle gloria A darle honra A darle alabanza A darle honor A darle pleitesía A decirle guapo, bello, santo, justo, amoroso, tierno, clemente, compasivo No hay quien te aguante, me muero de amor por ti ¿Eh? Esas son las alabanzas que estamos cantando ¿Saben que cuesta un poquito más ese tipo de alabanza que la otra? Porque la otra es Tengo la armadura bollada ¿Eh? Estoy caído Estoy afligido Estoy reventado Cansado del camino La armadura podrida Y es todo Porque les encanta ese tipo de alabanza Porque la gente se identifica con ella ¿Entonces han visto cuántos discos ven de Alejandro San? Yo recuerdo una persona Que oraba con los discos de Alejandro San ¡Ja, ja, 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 ja! Sí Y lloraba Ay, es que siento la presencia, hermano ¿Qué no? Se estaba emocionando Y se le ha llorando ¿Eh? Porque tengo el alma afligido Cuando nadie me ve Gloria al nombre del Señor ¿Y saben algo hermanos? Hemos quitado ese repertorio de la iglesia En el nombre del Señor Jesucristo Porque hemos visto queridos amigos Que la alabanza no tiene que ser tan Almática Ya conmigo Adorar a Dios ¿Qué dice la Biblia? ¿En alma y en verdad? A ver ¿En qué? Ajá, en espíritu y en verdad No en alma y verdad En espíritu y en verdad Gloria a Dios por lo almático Por lo pensante Por lo que uno siente Gloria a Dios por ello Pero no es algo intelectual No es algo meramente emocional Porque si me quiero emocionar Voy a escuchar una canción de Alejandro Voy a escuchar una canción que se yo Si es un entretenimiento Me voy al cine Y digo Ay que bien me lo he pasado Que buena peli Pero esto no es un entretenimiento Esto es una alabanza Esto es una adoración Esto es una exaltación En espíritu Y en verdad Fíjense yo he viajado Y viajo Porque yo quería conocer La verdadera alabanza La verdadera adoración Estuvimos en Argentina Aproximadamente una semana Fue una semana Fue una semana donde nos metimos En un lugar sin salir Y vinieron músicos Como Marcos Brunet Le aconsejo que lo escuche Se lo puede bajar Tuneín Marcos Brunet El grupo musical Las Galmes También Estuvimos escuchando A un grupo que se llamaba Éxtasis Y si ustedes los ven A los chavales Con los pantalones vaqueros Con las zapatillas Otros con las rastas Y cuando yo los vi Digo ¡Madre! ¡Qué billete que me he gastado! ¡12 horas de avión! Para ver a estos cuatro locos ¡Ay Dios mío! Y dije ¿Y estos son los que ministran A los profetas Y a los apóstoles? ¡Sí! Los llamaban Para que cantaran Y adoraran En convenciones Y en conferencias apostólicas Y proféticas profundas ¿Y saben qué querido? Me sorprendí Cuando lo que vi Fue una alabanza Una exaltación Una adoración tan extrema Tan radical Con su cuerpo Con sus ojos Con su boca Con sus manos Cuando vi que salían llorando Que se tiraban al piso Pero ¡Ay Dios del cielo! Entronaban tanto a Dios Entronaban y ensaltaban Tanto a la persona del Señor Que ellos no se veían Se tiraban por el suelo No les importaba la corbata No les importaban Los presumidos No, no, no Porque no subían A un pase de modelos Últimamente lo que vemos Es como un pase de modelos Hoy lo que se está viendo es Hoy que no mira Que esté todo El din con el don Y gloria a Dios por ello Pero no me importa tanto El din con el don No me importa tanto El peinado No me importa tanto El tacón No me importa tanto La apariencia Lo que a mí me está importando Aleluya Que Él se vea Que Él se glorifique Que Él sea ensaltado Que la gloria Se la lleve Él En el nombre de Jesús No me interesa Que me digan Que también predico O quien también toco O quien también canto Sino lo que me interesa Es que la unción se derrame Que la presencia del Señor No se envuelva Y los drogadictos Puedan dejar la droga Y el alcohólico Puede dejar el alcohol Aleluya Y las prostitutas Dejen esa vida Y se entreguen a Cristo Que el Espíritu Santo No redargulla de pecado Que hay un ambiente Tan grande en la iglesia Que no te quede otro remedio Que darle toda la gloria Debida a su nombre Vamos Levante sus manos Y diga Estoy en la iglesia No estoy en casa Ahí echándome la siesta Por favor Póngase bien Adore al Señor Estamos en la presencia Del Señor Mi alma alaba El nombre del Rey Hoy las alabanzas Evangélicas Verdad Y los discos Se han vuelto Algo meramente Comercial Aleluya Y yo digo algo Está bien Que los salmistas Están vivas De los discos Que vivan De ellos Pero no se puede Pensar solamente En comercio Está bien En pensar En vender discos Claro que está bien En pensar En vender discos Pero no se trata De vender discos Se trata Aleluya De que esos discos Que llegan A las casas Que esos discos Que llegan A los hogares Que esas alabanzas Que están sonando Aleluya Puedan crear Un movimiento De gloria Y no solamente Estar pensando En vender discos Porque se volvería Algo meramente Comercial Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Se habla De todo Menos de Dios Porque creen Que eso No se va a vender ¿Qué les parece? Ustedes miren Las letras Pero miren Los verdaderos Adoradores Mire Yo le digo algo Si usted Quiere Que lo entretengan No venga A la iglesia Vaya A otro sitio Aleluya Porque para Bailar la rumba Para bailar El mambo No es para Venir a la iglesia No es para Pasar el rato No es porque Estás aburrida Porque estoy aburrido Aquí se viene A adorar Aquí se viene A ensalzar Aquí se viene A derramar el alma Delante de los pies Del nazareno A darle toda la gloria Toda la honra Si hay algo Que corta el fluir De Dios Es la irreverencia Si hay algo Que corta el fluir Es que estoy De cualquier manera Me da igual Llegar tarde Que llegar pronto Me da igual Bailar la parrala Que se yo Y hermanos Sinceramente Últimamente Yo tengo una carga En mi corazón Porque no se le está dando La gloria de vida A su nombre Gloria al nombre De Jesús Porque si a usted le dicen Que a las 10 y un punto Le van a dar la paga Y que se llega a las 10 y cuarto No se la dan Usted no llega a las 10 y cuarto Usted va a llegar a las 10 menos 5 Para que cuando llegue Este ahí ¿Por qué? Porque te van a dar una paga Pero últimamente hermanos Damos más importancia ¿Sabes hermanos Que las actitudes Hablan del compromiso? Que las actitudes Hablan de lo que es importante Para nosotros Chujú Levante sus manos Diga Estamos aquí Aleluya La iglesia es un lugar Donde se alaba Se adora a Dios Y no un lugar Donde se ofrece fuego extraño Ay, ay, ay Vamos al Levítico Capítulo 10 Versos del 1 al 3 ¿Alguien tiene Biblia? Traiga Biblia a la iglesia Tráigase un cuadernito Que parece que se lo sabe todo Un cuadernito Una Biblia Apuntar Levítico 10 Del 1 al 3 Dice Los hijos de Aarón Levantaron un incensario de fuego Y ofrecieron delante de Jehová Fuego extraño Que él nunca les mandó Digan conmigo Los hijos de Aarón Levantaron un incensario De fuego Y ofrecieron Delante de Jehová Fuego extraño Que él nunca les mandó Ahora, ¿cuál es un fuego extraño, pastor? ¿Qué es un fuego extraño? Un fuego extraño es una adoración que el líder de la casa no mandó Es una adoración divorciada de una vida de santidad y obediencia Si alguien está en desobediencia Si alguien no se somete a su pastor Si alguien vive la vida loca Aleluya Esa adoración Esa alabanza Es un fuego extraño Dios no la recibe Porque uno está viviendo la vida loca Y no está en el orden del Señor Aleluya Aleluya Es una adoración vacía Del poder de Dios Y no meramente estoy hablando de músicos Talentosos Sin ninguna unción Estoy hablando de que toda persona tiene que ser un adorador Estoy hablando de que toda persona Ha nacido para adorar Ha nacido para ensalzar Ha nacido para bendecir el nombre de Jehová de los ejércitos Aleluya Ya conmigo Dios no recibe mi adoración Dios no recibe mi alabanza Si estoy practicando el pecado Si no tengo compromiso Si vivo la vida a mi forma y a mi manera Si no doy reporte a nadie Ay, ay, ay Entonces saben la visión de la iglesia Evangelizar Afirmar Discipular Y enviar Toda persona tiene que tener un mentor Toda persona tiene que estar en un grupo Toda persona tiene que estar comiendo Toda persona tiene que estar dando un reporte Aleluya Toda persona tiene que estar creciendo No hemos sido llamados a calentar un banco Hemos sido llamados Aleluya ¿A qué? Adorar a Dios en espíritu Y en verdad En espíritu Diga conmigo Fuera la carne Aleluya Por eso tantas personas Que no están fluyendo en nada Porque están ofreciendo un fuego extraño Creen que es de cualquier manera Creen que es de cualquier forma Puedo faltar cuando quiero Puedo venir cuando quiero Llego a la hora que me da la gana Tengo cualquier indiferencia Mi alma alaba el nombre de Jehová De los ejércitos Es una adoración vacía del poder de Dios Digan conmigo No tanto talento Pero sin más unción Otra vez No tanto talento Pero sin más unción ¿Saben algo? Me enteré el otro día De una mujer Que estaba en la India Viejecita Dice que apenas sabe leer Ha aprendido a leer con la Biblia Apenas sabe expresarse ¿Y usted qué hace? Bueno, no gran cosa Pero yo cuando oro Cuando se muere alguno Se levanta de los muertos Diga conmigo No sabía leer No era profesional No tenía elocuencia Pero cuando esta mujer oraba Se levantaban los muertos Ya una gitanita le preguntaban Oiga Hábleme del Evangelio Dígame Decía la gitanita No sé Y Jico No sé Pero solamente sé una cosa Que cuando yo levanto mis manos Y adoro el nombre del Señor Siento una cosita por aquí Que tengo que perdonar Que tengo que amar Aleluya Que mi vida cambia Que siento la presencia del Señor Aleluya Diga conmigo no se trata del talento Se trata de la unción Aleluya Aleluya Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 Versículo 8 ¿Qué dice la palabra? En Apocalipsis 4.8 Vamos A la Biblia Venga Hay que comprar Biblias Las venden de todos los colores Si voy a decir de todos los sabores No, de todos los colores De todos los tamaños Apocalipsis 4.8 Dice Los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas Digan conmigo Seis alas Y alrededor de ellos ¿Qué? Llenos de De ojos Wow Digan conmigo Llenos de ojos Dios mío Y no cesaban día y noche De decir Santo Dígalo conmigo Santo 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 Digno Todo Poderoso El que es El que era El que ha de venir Aleluya Y decía Los ángeles Señor Digno eres De recibir La gloria Honra Y el poder Porque tú Creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron Creadas Han visto hermanos Que cuando él está cantando No está diciendo Señor Toca mi cuerpo Sáname Mira Dios mío Que no me llega No No vemos eso Lo que vemos aquí Es una exaltación Levantando el nombre Del Señor Dígalo conmigo Tengo que desenfocarme De mí Y enfocarme En él Otra vez Tengo que desenfocarme De mí Y enfocarme En él Mira si el pueblo De Israel Cuando veía Los enemigos Se enfocaban En sí mismos Ay vamos A morir Los filisteos Nos comen Ay que armas Tienen Vamos a morir Pero no ¿Sabe lo que Sabe lo que hacían? Adorar Adorar Ensalzar Glorificar Cuanto más problema Tengas Más adora Cuanto más problemas Y circunstancias adversas Más tienes que adorar Más tienes que glorificar Más tienes que ensaltar Más tienes que darle la gloria Y te doy mi palabra de honor Que cuando usted le adora Cuando usted le alaba En espíritu Y en verdad Cuando usted le entrona Cuando usted le afirma A él ¿Sabe lo que hace él? Él viene y lucha Sus batallas Él pelea sus batallas Él le defenderá Él le defenderá de sus enemigos Usted recibirá sanidad En su cuerpo Usted recibirá Una economía Oh gloria En nombre del Señor ¿Por qué? Porque si usted está encargado De darle lo que a él Se merece Él le dará a usted Lo que usted se merece Aleluya Gloria En nombre del Señor Diga conmigo Cuando yo me enfoco En él Y que tome mirada De mí Esa es la verdadera adoración Diga conmigo Traigo la gloria Dígalo conmigo Traigo la presencia Traigo nube de gloria Y las cosas comienzan a acontecer ¿Qué pasaba en el Edén Cuando estaba la gloria? Díganme ¿Qué pasaba en el Edén Cuando estaba la presencia? ¿Había carencias? ¿Por qué? Porque estaba la gloria ¿Usted qué ambiente Quiere traer? ¿Queja avanza? ¿O alabanza? Díganme Que tienes a tu lado No traigas queja avanza No traigas crítica No traigas murmuración No traigas penas No traigas lamentos No traigas luto Aleluya Traig Oh Mi alma alaba El nombre del Señor Diga conmigo Una iglesia No puede ir más alto De su nivel de adoración Vamos Cierra sus ojitos Póngalo en su espíritu Levante sus manos Cierra sus ojos Se diga Una iglesia No puede ir más alto De su nivel de adoración ¿Saben que no hay Área O departamento De la iglesia Que sea más atacada Por el diablo Que la música? El diablo Pasa de todo el mundo Los que no adoran No le hacen Ni cosquillas Ahora ya Pasa de ellos Pero cuando hay Alguien que adora Cuando hay alguien Que alaba Cuando hay alguien Que mientras estaba riendo Te alaba mi alma Aleluya Aleluya Que mientras está fregando Está moviendo el esqueleto Al son Del radio esperanza ¿Cuántos escuchan radio esperanza? Gloria a Dios Mira ahí tenemos un almita Que vino por radio esperanza ¿Verdad? Hermano Le damos la bienvenida En el nombre de Jesús Aleluya Santos Dios Por eso nos conocen Porque estamos continuamente Las 24 horas Día y noche Día y noche Día y noche Cantando alabanzas Día y noche Día y noche Se rompe un ordenador Compramos otro Se rompe un ordenador Compramos otro ¿Por qué? Porque no puede parar Una alabanza dice No puedo parar de adorarte No No puedo parar de adorarte Por eso Satanás Ataca a los verdaderos adoradores ¿Quién fue ¿Quién fue la persona Más atacada en la Biblia? La vemos por los montes A ver La vemos por las cuevas Lo vemos Angustiado ¿Cómo lo vemos? Perseguido Diga conmigo Perseguido Perseguido El propio rey Lo quiere quitar del medio ¿Por qué? Porque él era un ungido ¿Cuántos ungidos hay aquí? Si usted es ungido Si usted es una ungida Será atacado Y atacada continuamente ¿Saben por qué? Porque Satanás Lo que quiere quitar Al pueblo de Dios Es la alabanza ¿Sabe lo que quiere quitarte? Es Satanás La alabanza ¿Saben que quiere quitarle Satanás? La adoración ¿Sabes que quiere quitarte el Señor? Que no adores Perdón Satanás quiere quitarte Que no adores al Señor Ahí está Satanás no quiere Que usted adore al Señor Dígalo conmigo Satanás No quiere Que yo adore al Señor Pero nadie Me va a quitar De darle gloria Nadie me va a quitar De darle alabanza Vamos Dígalo Ni la pereza Ni el sueño Ni el cumpleaños Ni la boda Ni el niño Ni la niña Ni las malas noches Ni las riñas Ni las contiendas Ni la enfermedad Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Me podrá separar Del amor de Dios Ah Digan Aleluya Levanta las manos Dígale Aleluya Dile que tienes a tu lado Te están hablando a ti No te hagas el loco Diga conmigo He nacido para adorar He nacido para ensaltar Wow Y eso le da placer a mi Dios Y le da disgusto al diablo Que rabia el diablo Que rabia el diablo Diga conmigo Que rabia el diablo Y que se deleite Nuestro Dios Dile que tienes a tu lado No contristes al Espíritu Santo Dile no contristes al Espíritu Dile no apagues al Espíritu Él es una persona Algunos creen que el Espíritu Santo Es un fuego Una paloma Una influencia Diga conmigo El Espíritu Santo Es una persona Y nosotros hacemos Que el Espíritu Santo Se sienta bien O se sienta mal Esté afligido Esté Contristado O esté alegre Si O usted delante de la persona Que ama y quiere A ver A quien quieres más del mundo Angelito Aleluya Y después A mi novia Bueno Está buena la novia Oye Ya la quiere más que a la madre Bueno Eso que no se ha casado todavía Pero ya se lo vamos a decir Cuando llegue Verdad que como la amas Y la quieres Y tiene personalidad Sentimientos Emociones No haces cualquier cosa Que la vaya a herir ¿Por qué? Porque es una persona Con sentimientos Con emociones Con intelecto Y es alguien que está ahí Y no te vas a comportar De cualquier manera No la ves a ofender Te vas a comportar Como un caballero Cuando veas un charco Cariño Yo te paso Pero después que ya estés casado La metes al charco No es una broma Verdad dice ¿Qué quiero decirte con esto? Que el Espíritu Santo Es una persona Y cuando nosotros le adoramos Le alabamos Le glorificamos Le obedecemos Estamos Le estamos teniendo contento Alegre Por eso hay veces Que te encuentras contento Dichoso Alegre Wow Que bien Te quieres comer el mundo Estás disfrutando Tratas a todo el mundo Con amabilidad Te sientes con alegría Quieres vivir Pero cuando contristas Al Espíritu Santo Te quieres morir Te quieres meter De abajo de la cama Huyes de los problemas Te falta aliciente Te falta ánimo Te falta ganas de vivir Te falta Estás triste ¿Y por qué estoy triste? Si gano dinero Si mira mi familia Está bien ¿Por qué estoy triste? Porque a veces Apagamos al Espíritu Santo Porque contristamos Al Espíritu Santo Pero usted Hoy El Señor Le está hablando Hoy al Señor Usted le está hablando ¿Cuántos están recibiendo La palabra del Señor? Quiero que Con sus ojitos cerrados Con sus manos levantadas Digan conmigo El nivel de adoración Va a determinar El nivel de revelación Y manifestación De Dios Vamos a repetir esto de nuevo El nivel de mi adoración Va a determinar El nivel de revelación Y manifestación De Dios Dígalo conmigo Él nunca se va a manifestar Más allá del nivel De mi revelación Otra vez Él nunca se va a manifestar Más allá Más allá Del nivel de mi revelación Que yo tenga de Él Si usted tiene revelación De que Cristo es su sanador Usted va a saber pelear Cuando usted esté enfermo O enferma Cuando usted tenga revelación De Él Como Jehová Jiré Cuando vengan problemas económicos Usted va a luchar Y va a salir De esa calamidad Que está pasando Depende de la revelación Que usted tenga de Dios Es el arma Que va a estar Empuñando Si usted no tiene la revelación De Dios Donde usted Carezca de revelación Donde usted no tenga revelación Usted se estará privando De una manifestación Dígalo conmigo Donde yo no tengo revelación Otra vez En el área Que no tengo revelación En ese área Satanás levanta una fortaleza Otra vez En el área Donde no tengo revelación En ese área Satanás levanta una fortaleza ¿Por qué? Porque no tiene revelación Y si no tiene revelación Que tienes Una fortaleza Y que es una fortaleza Es un paradigma Es una confusión Es una liosada Que el diablo Te ha metido en la mente Por muchos años Mi alma alaba El nombre del Señor Y que es lo que me está privando De la revelación La falta de adoración Porque te doy Mi palabra de honor Que si usted adora Si usted alaba Tarde o temprano Te va a llegar La revelación De quien es el Porque Él se va a mostrar Ay que pocos dicen amén Venga conmigo Cuando yo alabo Él se me muestra Cuando yo adoro Él se revela Y cuando Él se revela Él se manifiesta Y cuando no hay revelación No hay manifestación ¿Cuántos quieren manifestación en su casa? ¿Cuántos quieren un rompimiento en su matrimonio? ¿Cuántos quieren un rompimiento en sus finanzas? ¿Cuántos quieren un rompimiento en su ministerio? ¿Cuántos quieren un rompimiento? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo desean? Tienes que levantarte Dice el Señor Dice el Señor Que tienes que levantarte Que tienes que pagar un precio Aleluya Que Él te va a despertar en las noches Que Él te va a empezar a llevar a un nivel Oh, gloria al nombre del Señor Diga conmigo Él me lleva a otro nivel Vamos, dígalo Él me lleva a otro nivel Diga conmigo Dios me está llamando A romper el clima De duda A romper el clima De duda Dios me está llamando A quebrar El ambiente Hostil Dígalo conmigo He sido llamado A cambiar El ambiente hostil Que pueda haber en mi casa Que pueda haber en mi trabajo Que pueda haber dentro de mi mundo interior A veces hay un ambiente hostil No hay paz No hay gozo No hay alegría Hay insatisfacción Y Dios te está llamando Y te está diciendo Cambia tu ambiente Cambia tu ambiente Trae un rompimiento Comienza a lavar Comienza a adorar Hasta que cambie la atmósfera vieja Dígalo conmigo Voy a cambiar la atmósfera vieja Lo primero que hace un avivamiento Es romper la atmósfera vieja Y trae una atmósfera de gloria De poder y de fuego Dígalo yo soy el responsable De traer fuego Pero no fuego extraño Dígalo no fuego extraño Dígalo conmigo Tengo que cambiar la atmósfera Con la oración La intercesión Dígalo los decretos Dígalo continuamente Cógele de la mano Al que tienes a su lado Y levántasela Dígalo conmigo Continuamente Vamos Cógele la mano Levántale la mano Dile Continuamente mi hermana Continuamente Adora Decreta Decreta Vamos continuamente Decreta Vamos continuamente Decreta Adora Intercede Y tienes que crear Una atmósfera Una nube Vamos que cubra tu casa Dile que cubra Que cubra tu casa Que cubra tu negocio Que cubra tus finanzas Que cubra tus padres Tu familia Necesitamos romper La atmósfera De incredulidad Y de duda Dígalo conmigo Voy a crear Una nube Porque desde la nube Habla Dios Vamos Dígalo Desde la nube Habla Dios Cuantos quieren Un mover profético Tienes que crear Un ambiente De adoración Dígalo conmigo Hay sonidos Vamos Muévete así Dile Hay sonidos Hay sonidos Aleluya Está la gloria Está la gloria Abre tus oídos Te dice el Señor Abre tus oídos Para que escuche Los sonidos Del cielo Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria